Con estos convenios los docentes de la UNLAR van a poder realizar sus trayectos de posgrado, van a poder seguir formándose aquí en La Rioja sin tener que ir a ninguna otra provincia, ni tener que viajar a Buenos Aires, ni tener que pagar una formación virtual carísima. La condición para la efectivización de los docentes interinos, la condición primaria, es la formación en docencia universitaria, especialmente en la parte pedagógica, metodológica y didáctica. Por lo tanto, estos dos convenios tienen que ver con los contenidos específicos a los que hice referencia, que deben ser aprobados por cada uno de los docentes interinos para ser efectivizados. En este momento nos pusimos de acuerdo entidades gremiales, de primero a segundo orden, con tres universidades, la nuestra, la UBA y también la Universidad de La Plata. Esta propuesta no solo queda reducida al ámbito de la sede central de la capital, sino también a todos los docentes del interior de la provincia. Esto es el producto de una larguísima pelea de la CONADU, que es el hecho de tener un convenio colectivo de trabajo. Un convenio colectivo de trabajo, que vale la pena resaltarlo, es el único de América Latina, porque es claro que un docente que está seguro en su trabajo, que conoce sus derechos, que también conoce sus obligaciones, pero que tiene seguridad, que está con un marco legal que lo protege, creo que eso termina redundando sin ninguna duda en la calidad educativa. El avance espectacular que ha tenido en la transformación de la universidad hace que ese hecho de la toma, que no fue hace tantos años que se produjo, parezca tan lejos en el tiempo, porque es tan grande la transformación. Una universidad que se ha podido democratizar, una universidad que ha logrado elegir sus autoridades a partir del voto del conjunto, del voto directo de todos sus estamentos, una universidad que ha avanzado en su relación con la comunidad, con proyectos, una universidad que ha integrado, no solamente la universidad, sino también el sindicato, que han integrado a las sedes que parecían antes que estaban tan lejos, a pesar de que estaban en la misma provincia. Este tipo de cosas hace que una universidad sea completamente distinta. Yo la conocí hace más de 10 años y yo me acuerdo que esta era una universidad que daba toda la sensación de ser un espacio cerrado a la comunidad.